La historia de la humanidad está manchada por la presencia de individuos cuyas acciones son tan despreciables y aberrantes que resulta difícil comprender cómo alguien puede llegar a cometer tales actos. Uno de estos individuos es Luis Alfredo Garavito, conocido como la bestia o el monstruo de los niños. Garavito es uno de los asesinos en serie más crueles de la historia de la humanidad, cuya bestialidad y sadismo han dejado una huella imborrable en la memoria de toda la sociedad colombiana y en el mundo en general. Ya seas un verdadero entusiasta del crimen o simplemente estés interesado en explorar el lado más oscuro de la naturaleza humana, este vídeo sirve como una excelente introducción a la vida y los crímenes de Luis Alfredo Garavito. Abróchate el cinturón y prepárate para explorar la mente de uno de los asesinos más prolíficos de la historia de la humanidad. Bienvenidos a la gruta del crimen. Colombia, estamos a finales de los años noventa, cuando un descubrimiento casual llevará por efecto dominó a revelar una terrible realidad que había permanecido oculta hasta ese momento. y que pretende quedar impresa a lo largo de los años como una de las más impactantes historias de la nación. 17 de septiembre de 1997, en Pereira, municipio colombiano, un joven está paseando en un lugar aislado, cuando de repente se encuentra con una serie de huesos aparentemente de origen humano. El niño avisa a las autoridades que llegan al lugar para realizar las investigaciones pertinentes. Los análisis confirman la impresión inicial. Todo son restos de niños, muy probablemente asesinados y posteriormente dejados en ese lugar. Pasan unos días antes de otro descubrimiento macabro. En las inmediaciones del pueblo de Mercella encuentran esqueletos arrojados a un profundo barranco, y estos también pertenecen a niños. Pero eso no es todo. Posteriormente los investigadores llegaron a vincular estos asesinatos con otros 42 restos encontrados en circunstancias similares en meses y años anteriores, considerados inicialmente como casos aislados. En este punto las dudas se convierten en certezas. Un terrible asesino que roba vidas jóvenes merodea por Colombia, y para sumar preocupación ha estado actuando imperturbable durante mucho tiempo. El asunto se complica cada vez más, y hay que agilizar las investigaciones. Pero toda la situación no llega a despegar. Parece como si la policía estuviera persiguiendo a una criatura invisible que se mueve en la oscuridad y puede desaparecer sin dejar rastro. Febrero de 1998. Otro día se tiña de negro cuando llega la noticia del hallazgo de otros tres cuerpos jóvenes cerca de la localidad de Génova. Los cuerpos presentan signos de violencia física, asesinados por un profundo corte en la garganta. Pero algo se encuentra en la escena del crimen. Un papel con una dirección que lleva a los investigadores directamente a la casa de una mujer. La mujer es interrogada y declara que vive allí con su novio, pero que hace tiempo que no le ve. Ella acepta dejar entrar a los agentes y les entrega una bolsa dejada por su pareja, que contiene material muy sospechoso en su interior, como fotografías de niños y artículos de periódico sobre los asesinatos. El novio se llama Luis Alfredo Garabito. Tiene 41 años y trabaja como vendedor ambulante. Luis Alfredo Garabito Cubillos. Nació el 25 de enero de 1957. Era el mayor de siete hermanos. Durante su infancia temprana, su pueblo quedó inmerso en los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército colombiano, por lo que su familia se vio obligada a emigrar. Su paso por la escuela no fue fácil. Era un niño introvertido e irritable, objeto recurrente de las burlas de sus compañeros, y tampoco contaba con la simpatía de los profesores, abandonando los estudios a los 10 años. La situación en casa no era mejor. Su padre era un hombre rígido, que golpeaban constantemente a su madre y abusaba sexualmente de él. A los 12 años se convirtió en la víctima de los abusos sexuales sistemáticos de un amigo de su padre. Durante dos años, este hombre lo sometió a una infame rutina en la que era violado, golpeado y quemado. La pesadilla parecía terminar cuando su familia se trasladó al municipio de Trujillo. Pero lejos de encontrar algo más de seguridad, fue también violado, pero en este caso, por el cura de su nueva localidad. Estos primeros años tumultuosos, sin duda, tuvieron un impacto en su desarrollo posterior, y Garavito plasmaría las huellas de estos ataques en sus propias víctimas. Antes de cumplir los 18 años, fue detenido por la policía al intentar abusar de un niño. Fue liberado rápidamente, pero su padre lo echó de casa. Garavito comenzó entonces una vida errante. Tuvo varios trabajos ocasionales en toda Colombia. Trabajó como dependiente en una tienda, y durante un tiempo vendió estampas e iconos religiosos en la calle. Según los informes, desarrolló una adicción al alcohol, y era conocido por su temperamento. Intentó tener pareja, pero no se sentía atraído por las mujeres, lo que según su propio testimonio, le generaba una gran frustración. Los informes policiales indicaron que una vez había intentado suicidarse, y en consecuencia pasó cinco años en atención psiquiátrica. Fue diagnosticado con depresión, pero no recibió ningún tratamiento. Ese mismo año empezó a violar niños. Fue así como descubrió que obtenía más placer de la sodomía infantil. Mientras tanto, una guerra civil de décadas se había desatado en Colombia, que dejó a miles de ciudadanos sin hogar, valiéndose por sí mismos en las calles. Muchos de los que quedaron sin hogar eran niños, cuyos padres ya habían muerto o se habían ido hacía mucho tiempo, lo que garantizaba que nadie se daría cuenta si desaparecían. Luis Garavito usaría esto a su favor en 1992, cuando cometió su primer asesinato. Tenía 36 años. Luis Alfredo estaba en el bar de un pueblo cerca de Trujillo, cuando se obsesionó con un niño llamado Juan Carlos, que pasó cerca suyo. Esta obsesión le llevó a seguirle y engañarle para que le acompañase al bosque, donde, entre su ritual de violación habitual y la luna de la noche, se vio transportado a su infancia. El dolor de este recuerdo terminó de romper la mente de Garavito, que consumido por el odio, acuchilló al pequeño Juan Carlos, al tiempo que lo sodomizaba. La figura del asesino en serie empezaba a fraguarse. En lo sucesivo, Garavito se disfrazaba de cura y convencía a niños para que los siguieran. Los llevaba a un lugar apartado y los sometía a las mismas torturas que él había sufrido, para acabar degollándolos. Obsesionado con su propia monstruosidad, leía cada noche la Biblia. Copiaba en un cuaderno los versículos que le ofrecían respuesta sobre sí mismo, y en otro cuaderno anotaba los nombres de cada una de sus víctimas. Aunque cambiaba frecuentemente del lugar de residencia, su huella era cada vez más terrorífica. En 1997, la policía abrió una investigación tras encontrar 37 cadáveres de niños en los alrededores de la ciudad de Pereira. Meses después, la policía reconoció públicamente que se trataba de un asesino en serie, al que los colombianos apodaron la bestia, el cura o el loco. La investigación no avanzaba, pero seguían apareciendo cadáveres. Hasta que en una de las escenas del crimen apareció el famoso papel con la dirección postal de la novia que dio su nombre a las autoridades. Aún así, la tarea no era fácil, ya que nadie parecía haberlo visto en meses. La búsqueda de Garavito continuó durante días, durante los cuales se registraron residencias suyas conocidas, así como áreas locales donde se sabía que pasaba el rato en busca de nuevas víctimas. Desafortunadamente, ninguno de los esfuerzos de búsqueda arrojó información sobre el paradero de Garavito. El 22 de abril de 1999 se produce un punto de inflexión en la investigación. Aproximadamente una semana después de que comenzara la búsqueda de Garavito, la policía de un pueblo vecino llamado Villavicencio detuvo a un hombre bajo sospecha de violación. Un vagabundo que estaba sentado en un callejón había notado que un hombre mayor seguía a un niño y que finalmente lo abordaba. Pensando que la situación era lo suficientemente grave para intervenir, el vagabundo tiró piedras al hombre desconocido, rescató al niño y alertó a las autoridades. La policía arrestó al hombre bajo sospecha de intento de violación y lo fichó. Sin que ellos lo supieran, tenían bajo su custodia a uno de los asesinos más mortíferos del mundo. Tan pronto como fue interrogado por la policía nacional colombiana, la bestia se rompió bajo presión. Confesó haber abusado de 147 niños pequeños y haber enterrado sus cuerpos en tumbas anónimas. Incluso dibujó mapas de las tumbas para la policía. Sus historias fueron corroboradas cuando la policía encontró unas gafas en una de las escenas del crimen, que coincidían con la descripción altamente específica de Garavito. Había comenzado en 1992. Su modus operandi incluía una fase de contacto inicial, para ganarse la confianza de las pequeñas inocentes víctimas con una excusa. Luego los llevaba a un lugar aislado, los ataba y comenzaba a torturarlos. El acto terminaba con el asesinato incluso conducía a la decapitación y diversas mutilaciones. Durante todos esos años ha perpetrado sus crímenes en todo el país y se sospechaba que incluso había entrado ilegalmente en Ecuador. El recuento total de muertes no es cuantificable. Se determinaron al menos 138, pero el número total podría ser superior a 300. La única defensa de Garavito fue el testimonio de los tormentos sufridos durante su infancia. En sus palabras se revela el resultado de una historia de abusos recurrentes y profundamente sádicos. Un psicópata de perfil inestable, dominado por unos ataques de odio y culpabilidad, incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Garavito recreaba el momento del trauma colocándose en el lugar de control, tomando el poder que no tuvo como víctima. De esta manera buscaba ansiosamente reparar el quiebre psíquico sufrido durante su infancia. La pena máxima por asesinato en Colombia es de aproximadamente 13 años. Multiplicado por los 138 cargos que recibió, la sentencia de Luis Garavito fue de 1853 años y 9 días de prisión. La ley colombiana establece que las personas que han cometido delitos contra los niños deben cumplir al menos 40 años de prisión. Sin embargo, debido a que ayudó a la policía a encontrar los cuerpos de las víctimas, a Luis Garavito se le rebajó la condena de los 40 a 22 años. Esta reducción de la pena generó una gran indignación y protestas por parte de la sociedad colombiana. En 2021 hizo un pedido público de su liberación, diciendo que había sido un recluso modelo y que vivía con el temor de ser asesinado por otros reclusos. Sin embargo, un juez denegó la solicitud porque no había pagado una multa por su víctima que ascendía aproximadamente a 41.500 dólares. La bestia aún permanece tras las rejas a fecha de junio de 2023 y se han filtrado unas imágenes recientes reveladas por dos periodistas que ingresaron al penal para entrevistarlo. A Garavito se le ve bastante delgado y tiene cáncer en un ojo. Los comunicadores revelaron además que lucha también contra una leucemia. No obstante, afirmaron que a sus 66 años se mantiene increíblemente lúcido. El caso de Luis Alfredo Garavito puso de manifiesto las deficiencias del sistema judicial y las leyes penales en Colombia, lo que llevó a un debate sobre la necesidad de reformas legales para casos de esta naturaleza. A pesar de su encarcelamiento, Garavito ha recibido múltiples amenazas de muerte por parte de otros presos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y aberración y su caso ha sido ampliamente estudiado por criminólogos y psicólogos forenses en un esfuerzo por comprender las motivaciones que hay detrás de sus crímenes. Garavito representa la oscuridad más profunda de la condición humana y sirve como recordatorio de que debemos estar en alerta y unidos en la lucha contra aquellos que amenazan la seguridad y la inocencia de los más vulnerables. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. No te pierdas ningún episodio de la gruta del crimen. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus opiniones sobre este caso. ¿Qué te ha parecido la historia de Luis Alfredo Garavito? ¿Conoces otros casos similares que te gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Haznoslo saber. Gracias por acompañarnos en esta aventura por el mundo del crimen. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.